¡Suscríbete al canal! 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 Málaga ahora necesita a todas, porque para un cambio profundo tenemos que estar todas y todos. Porque Málaga, la quinta ciudad más importante de España, con una deuda de 700 millones de euros y con un récord de paro de pobreza y desigualdad. Y por esto, y no por otra cosa, las vecinas y los vecinos reunidos, hemos decidido tomar las instituciones. Las grandes oligarquías de la ciudad, para sus amigos, para la finanza, pero le vamos a decir el próximo 24 de mayo, ya no trabajan más, Paco. Porque te has quedado sin curro, porque ahora va a trabajar la ciudadanía, porque ahora vamos a ser nosotras las que vamos a defender lo común. Caminar preguntando, haremos lo que todas queramos, gestionaremos la institución de la mejor forma para el bien común, esa será nuestra máxima. Nosotros elegimos, la sonrisa ha cambiado de bando, el próximo 24 de mayo se va y empezamos a reírnos juntas. ¡Gracias! Buenas tardes. Encantadísima de estar aquí en El Palo, en mi barrio. Y bueno, yo voy a ir un poquito más a lo concreto. Tenemos las cosas claras porque las hemos trabajado en común. Hemos estado durante meses trabajando en el distrito sobre lo que conocemos y lo que hemos preguntado, lo que nos han contado y lo que queríamos saber. Y sobre eso hemos elaborado unas medidas muy concretas para este distrito, que por supuesto se enmarcan todas en unas ideas generales de programa que tenéis disponible en la página web y próximamente las del distrito también estarán. Adoro el balneario como un espacio libre, como un espacio nuestro que tenemos que proteger. No dejemos, por favor, que nos lo roguen. No lo hagamos. Es una playa virgen, es un espacio singular, es la historia de Málaga, es el primer club de fútbol de Málaga. Son muchas cosas las que han pasado allí. Hasta la primera reunión de republicanos en Málaga se produjo allí. Hasta eso. Todo eso está en la memoria de ese espacio. Todo eso está. Y en lo que hemos pasado, en lo que hemos vivido, con quien hemos compartido. No queremos que se convierta en una operación especulativa. Ahora es el momento, de verdad. Ahora es el momento de hacerlo. No dejemos que se quede con ella, no dejemos que nos la robe. Es nuestra ciudad, es nuestro barrio. Lo queremos mucho y queremos recuperarlo y ponerlo como se merece. Por favor. Málaga ahora, de verdad. Málaga ahora. Gracias.